La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Y es una frase muy apropiada, muy apropiada para todo lo que nos ha pasado por los últimos siete meses. Incluso leyendo un estudio que hizo la Universidad de Harvard, en donde decía que el ser humano a veces se enfoca en los momentos más fuertes que hemos tenido durante el día, ya sea un momento de alegría o un momento de mucha tristeza o de mucha rabia. Y a veces no todo es blanco y negro, siempre hay que buscar los medios que nos dan cierto balance. Y yo creo que esta pandemia, si nosotros hacemos un balance y vemos todo lo que hemos avanzado de una manera increíble en cuestiones, en algunas cosas como la sistematización de muchas instituciones, esto de la era de la digitalización definitivamente se disparó, ahora hay otra opción. Y bueno, yo creo que, fíjense, ayer nos quejábamos de todos modos de la actuación del Junior frente al Barcelona de Guayaquil. Y yo creo que eso lo tenemos que dejar a un lado y concentrarnos en lo que viene, ¿no? Porque no podemos seguir restregando y tener eso en nuestra mente. Y después de dos días, si el Junior gana, entonces estar saltando y diciendo que somos los mejores, que son los más berracos y si perdemos entonces somos los peores. Yo creo que hay que buscar ahí un punto de balance.